¡Sobre el nombre de armas! 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 para la participación en la ceremonia de experimentación de la Policía Escolar y Brigada de Autoprotección Escolar PASES 2022. Música El Jefe de Línea solicita el permiso correspondiente para dar inicio a la ceremonia. Permiso vigeneral para dar inicio a la ceremonia. El día de hoy nos encontramos reunidos en la Plaza de Armas de Coracora para dar inicio a la ceremonia de juramentación pública de la Policía Escolar y las Brigadas de Autoprotección Escolar PASES 2022. A continuación, tendremos izamiento del pabellón nacional a cargo del señor general de la Policía Nacional del Perú, Ándero Mejías Cajadillo, Jefe de la Octava Macro Región Policial Ayacucho. Invitamos a la banda de músicos para que tengan el honor de tocar una marcha para que el general Ándero Mejías Cajadillo pase a izar el pabellón nacional del Perú. Adelante con la banda. Música Señoras y señores, para los coracoreños es un alto honor tener al jefe de la región ayacucho de la Policía Nacional del Perú, el general Ándero Mejías Cajadillo, acompañado por el señor alcalde de la provincia, el presidente de la Policía Nacional del Perú. Música 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 y es el alto honor de honrarnos con el ejercicio del padellón nacional en la ciudad decoradora capital de la provincia de Patinacota y es el alto de la policía de la ciudad en los niveles de la ciudad a continuación himno nacional del Perú de la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, la Honorable Municipalidad Provincial de Parinacochas, como una muestra de respeto y saludo, va a tener el honor de guisar la bandera de la ciudad de Coracora como una muestra de afecto, aprecio, respeto, saludo y bienvenida al jefe de la región Ayacucho de la Policía Nacional del Perú, el general Ántero Mejía Escajadillo. Por lo tanto, invitamos al señor alcalde Walter Antaigua, el mismo que lo invita también al general para que tengan el honor de izar la bandera de la ciudad de Coracora. Señor Valdivia, por favor, ayúdeme con la bandera, por favor. En esta ceremonia especial, también resaltamos el trabajo que vienen haciendo las autoridades para empezar con el acto protocolar de la juramentación de la policía escolar. Acompañado por los alcaldes, con su consejo en pleno, el señor Luis Walter Antaigua Alcuadro se dirige para este acto de instamiento de la bandera de la ciudad de Coracora, capitán de la provincia de la ciudad de Coracora. Ayacucho de la Policía Nacional del Perú, el general légal de la ciudad de Coracora. en vez de en bás de la ciudad de Coraca de Coracora. ¡En la provincia de la ciudad de Coracora. Así que se conceden a la coordinación de la ciudad de Coracora, y también resaltamos el Senado de la ciudad de Coracora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Seguidamente. Tendremos. El desplazamiento para la juramentación de los integrantes de las Brigadas de Autoprotección escolar, Vapes, a cargo del señor mayor, policía nacional del Perú, Víctor de la Torre Zapana, comisario PNP de Parinacocha. Tenemos ya el desplazamiento del batallón de las Brigadas de Autoprotección Escolar. A ver, de inicio con el desplazamiento. Las Brigadas de Autoprotección Escolar es una estrategia de intervención que integra a la comunidad educativa y a la Policía Nacional del Perú para hacer frente a los riesgos que existen en las instituciones educativas. Contribuye a mejorar los niveles de orden, tranquilidad y seguridad en las instituciones educativas, garantizando el normal desarrollo de las actividades escolares, con la participación de los padres de familia, directores de las instituciones y auxiliares. Este programa está orientado a preservar la integridad física rural de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Señoras y señores, en este momento está ingresando el personal que integra la Brigada de Protección Escolar en cada una de las instituciones de los niveles secundaria y educación primaria. Lo recibimos con fuertes aplausos en esta ceremonia de fundamentación que va a estar a cargo del comisario de la delegación policial de Parinacochas. el programa de la Universidad 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 de la Univers Invitamos al señor mayor, Policía Nacional del Perú, Víctor de la Torre Zapana, comisario de Parinacochas, para hacerse cargo de la juramentación a los integrantes de las brigadas de autoprotección escolar. Primeramente, agradecer a Dios por permitirnos estar presentes en este día de juramentación de las brigadas de autoprotección escolar. Es muy gratificante y saludable ver a vuestros hijos día a día vivir en paz y armonía. Y nuestra labor como Policía Nacional del Perú es realizar trabajos unidos de la mano con nuestra comunidad, con nuestros hermanos. Porque nosotros somos pueblo hecho ley. Gracias padres de familia por ser parte de las brigadas de autoprotección escolar. La labor de ustedes y su apoyo será muy importante para la tranquilidad de todos los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de toda la provincia de Parinacochas, velando por la seguridad e integridad de vuestros menores hijos. Con todas las brigadas de autoprotección escolar, atención, levantamos la mano derecha. Señores padres de familia, integrantes de las brigadas de autoprotección escolar, juráis por Dios, la patria y vuestra institución educativa, cumplir fielmente la responsabilidad que se les encarga. Si así lo hicierais, Dios, la patria y vuestra institución educativa, os premie. Caso contrario, os lo demande. Gracias. Buena juramentación de estilo a las brigadas de autoprotección escolar, a cargo del señor comisario mayor policía nacional, Víctor de la Torre Zapana, comisario de Parinacochas. Para marcar el paso de frente, ¡Archen! A nuestro público en general, demos los cordiales aplausos y felicitación a las brigadas de autoprotección escolar, las cuales son las encargadas de velar por la seguridad al ingreso y salida de los educandos en las diferentes instituciones educativas de nuestra provincia. A continuación, tendremos la participación y palabras de agradecimiento a cargo de la alumna María Mendoza Guaripoma, brigadier general de la institución educativa, 9 de diciembre. Señor general de la Policía Nacional, Antero Mejías Cajadillo, jefe de la octava macroregión policial de Lajucho, alcalde de la Municipalidad Provincial de Parinacochas, Walter Antaigo Acuadros, su prefecto de Parinacochas, Franklin Carbos Villegas, juez de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Coracora, Saransi Sarmiento Camara, director de la Unidad de Gestión Educativa Local Parinacochas, Blas Andrade Tacahuasco, distinguida de ocurrencia, como brigadier general, me cabe expresar mi especial agradecimiento por haberme otorgado la oportunidad de poder hacer uso de la palabra en una ocasión tan especial como es la juramentación de brigadas escolares. En la escuela, los estudiantes desarrollamos gran parte de nuestras vidas y desarrollamos diversos aprendizajes, como es la formación académica, la personalidad, la acción sociocultural de la ciudadanía. Es aquí la participación, es el elemento clave para la conformación del rol que nosotros los jóvenes construimos a través de las brigadas escolares, que son grupos de organizaciones estudiantiles que se constituyen para contribuir, reforzar, orientar, motivar y sensibilizar a sus compañeros y compañeras, donde ellos van apropiándose de la palabra y la acción, por ello mencionaré las diferentes tareas que desarrolla. La policía escolar como organización estudiantil tiene como ejemplo al niño héroe Alejandro Sánchez Arteaga y es un medio eficaz para tomar la conciencia cívica y patriótica mediante la práctica de valores y virtudes como es el orden, disciplina, responsabilidad, solidaridad, compañerismo, aspectos que contribuyen a la formación integral de su personalidad, hecho que permita su progreso y desarrollo en beneficio de la comunidad educativa. En conclusión, como hemos notado, todos los alumnos brigadistas que integran estas organizaciones cuentan con las siguientes características franca disposición de colaboración, capacidad de organización y liderazgo, aceptación de sus compañeros y responsabilidad iniciativa. Muchas gracias. Fueron las palabras de la alumna de la institución educativa 9 de diciembre en su calidad de brigadier general María Mendoza Cuaripoma. A continuación, tendremos la participación del elenco preventivo de la División de Policía Comunitaria de la octava macro región policial Ayacucho, lo cual recibimos con un voto de aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están las calmas? Eso, yo quiero hablar. Hola. Eso, muy bien, chicos. Eso, chicos. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo les quiero preguntar, ¿cómo están mis amigos de Cora Cora? No los escucho más fuerte. ¿Cómo están? Ay, al parecer no han desayunado a mis amigos. Muy bien, chicos. Les cuento. Nosotras somos tus amigas de la Policía Nacional del Perú y de la Región Policial de Ayacucho. Hemos venido de tan lejos para pasar una mañana muy divertida con cada uno de ustedes, chicos. Pero para eso, chicos, yo quiero una fuerte, fuerte, fuerte palma de a todo el público. Eso. Chicos, yo les cuento. Nosotras no hemos venido solitas. Nosotras hemos venido con una amiguita bien particular. Ella se llama Polita. Chicos, todos juntos llamados fuerte, fuerte. Polita. ¡Chicos, no les escucho, ya no va a salir más fuerte! Polita. Eso. Y Polita se presenta bailando así. Eso. Ella quiere las palmas de todos. Eso. Muy bien, Polita. Demuestra sus dotes artísticos. Eso. Las palmas, chicos. Las palmas. Los papitos también yo quiero verlos aplaudiendo Polita con costeo Eso Polita, muy bien Eso chicos, chicos Yo les cuento, nosotros hemos traído Una música Cambiada, pero yo les quiero Que cada uno de ustedes Escuchen este mensaje de esta música Porque cada música que te trae la Policía Nacional Que son las chicas del elenco preventivo De la región policial Ayacucho Son letras que van con mensajes preventivos Es por eso que esta mañana Ponemos esta música preventiva Eso Y todos juntos lo hagamos ¡Listo! ¡Yo quiero ver las pruebas de todos! ¡Policía! Policía es a mí Siempre te necesites En el norte y el sur En el este oeste siempre estamos Abacando al servicio de la gente Y hoy vamos a celebrar ¡Listo! ¡Dónde hay algo, chicos! ¿Dónde están las casitas del pulso? Policía es historia ¡Listo, chicos! ¡Muy bien! Somos todo hecho ley Nuestros hermos inspiran con prolín Y hoy vamos a celebrar ¡Suspe de la banda de su plantelador Que queremos más de 120 mil En laboda, nación y la sol va conmigo Si estamos todos unidos Comunidad como amigos ¡Trabajaremos sin parar! ¡Listo! ¡Listo, chicos! ¡Listo! 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 Policía soy de corazón ¡Dime, si lo escuchas! Y esto, mi trabajo es mi vocación Policía está en pie, el calor de su gente Cada brazo latir, el sentido de su pueblo Que acompañe a nuestra lucha Seguiremos trabajando por amor a mi país Cuidaremos con su pueblo y eternos Si estamos todos unidos Comunidad, como amigos Trabajaremos sin parar Dime si escucha, sí Policía, soy de corazón Dime si escucha, sí Mi trabajo es mi vocación ¿Quién te encanta? Si estamos todos unidos Comunidad, como amigos Trabajaremos sin parar Dime si la escucha, sí Policía, soy de corazón Dime si la escucha, sí Mi trabajo es mi vocación Eso Muy bien, puente las balas, chicos Muy bien, chicos Ya les pregunto, ¿les ha gustado la música, chicos? Sí, ¿verdad? Recuerden que esas músicas son Músicas cambiadas de letra Con mensajes preventivos, chicos Eso, chicos, muy bien Yo les pregunto, chicos Si yo estoy en la calle Tengo problemas ¿A quién puedo acudir? Si hay problemas en casita ¿A quién puedo, chicos? Muy bien A la policía Recuerden que siempre La Policía Nacional del Perú Va a estar las 24 horas El día para poder Atenderlos a ustedes Chicos, bueno No nos queda más tiempo Nos vamos a despedir con esta Con este tema muy importante, chicos Yo quiero que presten muchísima Atención, por favor, chicos Suelta, baila, la música DJ Si alguien se te está acercando mucho Y se ven a jugar Mírala a los ojos Muestra de tu enojo Y que te se alejará Si te hacen cosas que no entiendes Y no son para tu edad Llamo a tu familia Mucho de tu policía Nadie te duele por acá Cuidado Mira bien a todos lados A veces Y no son para tu cuerpo Eso es algo que está mal Y si te amenazan Esto es un secreto Cuéntaselo a tu mamá Si te lleva a un lugar extraño Corre pronto a su lugar Aunque sea tu primo Y yo, si no, lo mejor es es confiar Cuidado Cuidado Mírala a todos lados A veces Niño o niña Que me están escuchando No tengan miedo Si algo malo les está pasando Chicos No tengan miedo No me vuelven secretos Porque nadie Nadie debe tocar los cuerpos Recuerden Que su cuerpo Es sagrado Chicos Y recuerden Que el abuso sexual Es un delito Y no debemos callar Debemos denunciar ¿Me prometen? Sí Muy bien chicos Y con ese mensaje Todos juntos Nos despedimos Hasta otra oportunidad Con la Cora Muchísimas gracias Fue la brillante participación Del elenco preventivo De la División de Policía Comunitaria De la Octava Macro Región Policial Ayacucho Continuando con el programa Tendremos las palabras Del señor alcalde De la Municipalidad Provincial De Parinacochas Del señor Walter Andaigua Cuadros La provincia de Parinacochas Brinda la más cordial Y cálida bienvenida Al general Antero Mejías Cajadillo Jefe de la región Policial De nuestro querido departamento De Ayacucho De igual forma Saludar A las autoridades Presentes al día de hoy Y a la delegación policial Que ha acompañado A nuestro general Anteo Mejías Cajadillo Saludar también De manera especial A los integrantes De la policía escolar Y de las brigadas De autoprotección Es para nosotros Efectivamente un honor De que el general Haya presidido La juramentación De la policía escolar Que son los encargados De cooperar Con el orden Y la disciplina En las instituciones educativas Públicas Y privadas De igual forma La juramentación De las brigadas De autoprotección Que están integradas Con los docentes Padres de su familia Juntas vecinales Y policiales Que también Se encargan De la protección De la parte interna Y externa De las instituciones educativas Nuestro especial Reconocimiento La presencia Del general Anteo Mejía Muchos recordaremos Con mucha gratitud Al general En su condición De comisario De la policía nacional De la provincia De Parinacochas En el grado De mayor Y reconocemos La contribución Con la paz Y el orden Cuantos dirigentes Autoridades Recordamos Los hechos Sucedidos En el año Dos mil seis En la represa En Cascocha Donde él Ha evitado Consecuencias Mayores En estos conflictos Que se ha tenido Con el hermano Distrito De Chaviña Que hoy Vivimos en paz En el Cordero de Enstracha Para ver Y tener Esa represa En Cascocha Y rigando Las campiñas De nuestra localidad General Su casa Su tierra Coracora Lo ha acogido Y usted ha cooperado Con la Con el orden Y la paz Aquí en la provincia De Parinacochas Por estas Consideraciones El gobierno Local Lo reconoce Como huésped Ilustre Y visitante Distinguido A Coracora Capital de la provincia De Parinacochas Tendrá el honor De hacer la entrega De este reconocimiento A través De una resolución De la alcaldía Reconociéndolo Como huésped Ilustre Y un visitante Distinguido Estoy seguro Que no será La primera Ni la última vez Que visite Coracora Y hay compromisos Efectivamente Para la seguridad En la provincia De Parinacochas Tuvimos la oportunidad Ya de reunirnos En la región De Acucho Comprometer Para incrementar El número De efectivos Policiales En la ciudad Coracora Capital de la provincia De Parinacochas Que en el cuarto Plazo Se incremente Aquí Incentivos Policiales Y para el Bicentenario De la batalla De Acucho Tengamos 20 efectivos Policiales Aquí en la ciudad De Coracora Porque Coracora Y sus distritos Y anexos Es extenso Y es necesario Contar Con un número Mayor De efectivos Policiales También El compromiso De reparar El patrullero Que en este momento Está Inoperativo Pero sin embargo Ha traído Patrullero Para contribuir Con la seguridad Ciudadana Aquí en nuestra ciudad De Coracora Y hay compromisos Con el relave Muchos de nosotros Conocemos relave El crecimiento Poblacional Hay más de 10 mil Habitantes Y es necesario Y es necesario Que se instale Un puesto De auxilio Rápido Policial En el centro Poblado De relave Tuvo la oportunidad También de conversar Con el alcalde Del centro Poblado Con la finalidad De que se hagan Los trámites Necesarios Y se pueda Hacer realidad Esta decisión Por otra parte Queridos conciudadanos Alumnos Nuestro general Ante Lomequía Los invita A ser parte Integrarse A la familia De la Policía Nacional Aquellos que van A culminar Los sentidos Secularios O hayan culminado Que sean parte De la Policía Nacional Y estén Al servicio De la comunidad Al servicio De la seguridad En ese sentido Señor general Le hago entrega De este Reconocimiento Y desearle éxitos En esta Gran responsabilidad Como jefe Regional Policial De nuestra querida Reynía Mucho Muchas gracias Buenas palabras Del señor alcalde De la municipalidad Provincial De Painacochas Don Walter Antaigua Cuado Acto seguido Escucharemos las palabras Del señor general De la Policía Nacional Del Perú Andero Mejías Cajadillo Jefe de la octava Macro Región Policial Ayacucho Señor alcalde Señor alcalde Franklin Franklin Caruas Franklin Caruas Villegas Señores Oficiales Superiores Oficiales Subalternos Suboficiales Queridos Alumnos De la policía De la policía Queridos De esta hermosa Ciudad De Coracora Señoras y señores Como siempre en discursos que realizo Siempre agradezco al divino hacedor Al creador del cielo y la tierra A nuestra virgencita, virgen de las nieves A la patrona Santa Rosa de Lima de la Policía Nacional de Perú Por permitir hoy día estar en Coracora Que por cierto para mí es un gran orgullo y una gran satisfacción Estar aquí en este hermoso pueblo Que me acogió muchos años Cuando yo trabajaba en el carro de comisario En el lado de mayor Gracias y coincidentemente Estos años, 2006 El alcalde El doctor Walter Antaigua También estaba de alcalde Es una coincidencia Gracias a Dios Yo me siento muy orgulloso de venir a esta tierra Y percibir esta juramentación De la policía escolar Porque es importantísimo Decentralizar Todos los años lo hacían en Huamanga Esta vez Esta vez Por iniciativa del comando De la octava bajo región Ayacucho Se ha instalado en el sur Hoy día estamos en Coracora Y mañana en Puclio Mis palabras De agradecimiento A los señores Padres de familia Que han hecho posible que sus hijos Asistan A esta juramentación Y más aún A estos alumnos Que son promesas Que son el futuro de nuestro país Que tienen mucha responsabilidad La responsabilidad académica disciplinaria Que son Los que tienen que de alguna forma Contribuir Con el tema académico La disciplina El compromiso De ser buenos alumnos Y tener un futuro mejor Lo que siempre hemos dicho Una frase ya muy conocida El que estudia triunfa señores Es una palabra que lo conocemos De muchos años atrás De otros antiguos Y en verdad sí El que estudia triunfa Mi recomendación Y mi motivación A todos los alumnos Que ya salen A mi entender A mi percepción Tengo entendido Que hoy Ahora Ser policía Pertenecer A las filas De la Policía Nacional De Perú Es una gran opción Porque tiene Muchos requisitos Pero tiene muchas bondades Señores Ya no tienen que conseguir trabajo Conseguir un montón de trámites Inversan Y salen a trabajar Y los sueldos Ya no son Tan divisores como antes No son tan buenos Pero son muy regulares Para poder subsistir Adecuadamente Es La motivación Señores Que ya Ahora es mucho más fácil De repente ingresar Hay que estudiar Y les digo A los del cuarto Quinto año Al año va a haber Examen de admisión A la escuela Mi despacho Está abierto En la Macrolegión Ayacucho Huamanga Para poderlos Invitarlos Para poderlos De alguna forma Darles charlas Cómo son los exámenes Qué hay que hacer Qué requisitos Yo les digo Porque Coracora También tiene que tener Hijos policías Yo Particularmente Yo soy de la zona Yo soy de Aucará Pucío Y así Terminé mi secundaria Y me fui a Lima A postular Estudié Me preparé E hice Por eso Quisiéramos Darles Esta motivación Esta recomendación A los alumnos A estos policías Escolares Que no Que se conviertan En policías Verdaderos Para defender La paz La seguridad Ciudadana Para defender A nuestra patria Porque todos Queremos tener Una conveniencia Pacífica Eso Es que el Estado Entonces Voy a ser un poco Más breve Por la calor Que se intensa Señor alcalde Simplemente Mis agradecimientos Nosotros Hemos tomado Esta decisión De venir aquí Con toda una comitiva Para la juramentación Y entiendo Que todo Está saliendo Bien Además Quería decirle Señor alcalde Hemos tomado También la decisión De traer un vehículo Patrullero Y que este vehículo Ya se queda aquí Porque no puede ser posible No puede ser posible Que aquí En Palinacochas No exista Un patrullero Y nadie Y nadie Haga nada Es por eso Que De alguna forma Se tomó la decisión Y este vehículo Se queda El vehículo Que va a ser Repotenciado O va a ser Arreglado Igual Vendrá Y se quedará Los patrulleros En Palinacochas Porque se lo merece Necesitamos Las personas Que viven Las personas De buenas costumbres Necesitamos Que vivan En paz Coracola Es un sitio Pacífico Y es por eso Que en el transcurso De este mes Hasta julio Podremos incrementar Pauratinamente Personal policial Así como dijo El señor alcalde Llegaremos Hasta fines de julio O hasta agosto Con 20 efectivos Contará Esta comisaría Muchas gracias A todos Los copoblanos Coracoreños Yo siempre Vengo Con la mejor Predisposición Vengo Con toda la Voluntad Vengo Con todo El cariño A este hermoso Pueblo Coracora Muchas gracias Será Hasta otra oportunidad Fueron las emocionadas Palabras Del señor general Policía nacional Del Perú Ántero Mejías Cajadillo Jefe de la octava Macroregión policial Ya que también Él es Parte del pueblo Hecho ley Policía nacional Del Perú Seguidamente Para ya llegar A la culminación Tendremos El himno De la policía Escolar ¡Atención! Amén. 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 ¡Viva la Policía Escolar! ¡Viva! Seguidamente, bajo el lema, Dios, Patria y Ley, entonaremos el himno de la Policía Nacional del Perú. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Los coracoreños los recibimos con fuertes aplausos a la escolta de la Policía Nacional del Perú quien ha acompañado en la llegada del general Ángelo Mejías Cajadino a la SLA de Coracora capital de la provincia de Pernacocha el día de hoy Señoras y señores, aplauso para la Policía Nacional ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es la escolta de la Policía Nacional del Perú Dios, Patria, Ley De esta manera también pasa el batallón de los brigadieres y subrigadieres el estado mayor de las diferentes instituciones educativas de Coracora ellos hacen un paso por la atención social presentada en el salón característico ya que ellos son el presente y el futuro de nuestra región es el paso de los brigadieres y subrigadieres generales de las diferentes instituciones educativas Jóvenes estudiantes el día de hoy han juramentado bajo el mando de el general Mejías Cajadino los hermanos de la Policía Nacional del Perú ¡Aplausos! 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 Decálogo de honor de la Policía Escolar Tener mucha moral Excelente potencia de bienestar Debiendo ser el mejor alumno del político Que ver el mejor de la ley Y que sirva como el que nos enlaza el mundo Desde el colegio Ser respetuosos Y ayudando con sus propios y profesores Ser constantes, abrigados En el rato, sexual y de mucho carácter Para que se sientan las normas de colegio Mantenerte un placer Y que se sientan Y que se sientan Tener mucho dinero Y vacinar la iniciativa Para que se sientan las situaciones de los 80 Señoras y señores Está pasando por la pista de destino La institución centenaria número 25502 De la ciudad de Coracora El cual recibe los honores De la Policía Nacional de Perú En la figura del general Mejía Castillo A nombre de la octava más corrección policial Que haya curso Desde el primero al sexto grado Quienes de día de hoy Han fundamentado Y han sido Cuestros con sus cordones respectivos Al cargo de sus padrinos de la institución centenaria número 25.502. Saludan la presencia de las autoridades policiales y autoridades de la provincia de San Jacocha, la institución educativa Antonio López Estudosa, número 24.222 de la ciudad de Coragora. Agradecidos por este acto histórico después de la juramentación de la policía escolar en nuestra ciudad. Es así como se viene desarrollando el decididor dentro de la ceremonia de juramentación pública de la policía escolar y la brigada de autoprotección escolar de la policía de San Jacocha, Cora Cora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dirán las decisiones que tiene el pecado de un ojo de la policía, de la ciudad y de la guerra. Y dirán las autoridades que estamos observando en este momento el desfile por la pista principal que tiene la luna de la democracia. La Escuela 24-2019, Abraham Bautzva, quienes después de días de preparación y ensayo, gracias a la policía de nuestra ciudad de Chancora, han mostrado el día de hoy disciplina, orden, punto dado, que han firmado la responsabilidad respectiva en la luna de la democracia. La Escuela 24-2019, Abraham Bautzva, que han firmado la responsabilidad respectiva en la luna de la democracia. La Escuela 24-2019, Abraham Bautzva, que han firmado la responsabilidad respectiva en la luna de la democracia. La Escuela 24-2019, Abraham Bautzva, que han firmado la responsabilidad respectiva en la luna de la democracia. La Escuela 24-2020, Abraham Bautzva, que han firmado la responsabilidad respectiva en la luna de la democracia. La Escuela 24-2020, Abraham Bautzva, que han firmado la responsabilidad respectiva en la luna de la democracia. La Escuela 24-2019, Abraham Bautzva, que han firmado la responsabilidad respectiva en la luna de la democracia. ¡Gracias por ver el video! En esta prestigiosa institución educativa, la 24-220, tenemos una brigada de defensa civil que también se hace presente en este día lleno de sol. ¡Gracias por ver el video! 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 de Fundación Pública de la Policía Escolar del Perú. Fundación Pública de la Policía. Fundación Pública de la Policía Escolar del Perú Fundación Pública de la Policía Escolar del Perú. 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 Gracias. 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 De realzar esta ceremonia que expulsa la octava macro región policial Ayacucho, esta vez en la ciudad de Coracora, en la ceremonia del acto de juramentación del policía escolar. Asimismo diríamos que con paciencia y bondad podemos projecir la maldad y el error. Es el mensaje de la policía escolar. Una escuela sin disciplina es como un orino sin agua. Y asimismo en la escuela se forman los hombres que mañana tendrán que triunfar. Policía escolar del Perú. Culminamos con la presentación del Colegio Nacional 9 de diciembre. Con el ingreso de los policías escolares de las diferentes secciones y grados que tiene esta casa secundaria de estudios en nuestra ciudad de Coracora. Damas y caballeros, recibamos con fuertes aplausos a los hijos dicembrinos que están pasando por la pista de desfile en la plaza principal el día de hoy, en la ciudad de Coracora, capital de la provincia de Parinacochas. La sección de policías escolares se hace presente en la tribuna oficial presentado, presentando el saludo. Por parte de la policía escolar de esta prestigiosa institución educativa. Asimismo tenemos ya la presencia del Colegio Industrial 12 Cripto Rey, que ya hace su ingreso con su escolta oficial a la tribuna de honor. Recibimos con fuertes aplausos la presencia de la institución industrial de nuestra ciudad de Coracora. ¡Felicitaciones, estudiantes! Saludamos a los estables de familia, de cada estudiante industrialismo, por haber puesto todo el empeño, todo el trabajo, el esfuerzo que se plasma en este acto de juramentación de los policías escolares de nuestra ciudad de Coracora. ¡Felicitaciones, institución educativa industrial 12 Cripto Rey! ¡Felicitaciones, instituciones! ¡Felicitaciones, institución educativa industrial 12 Cripto Rey! ¡Felicitaciones, instituciones! ¡Felicitaciones, instituciones educativas! Esta ceremonia definitivamente también significa el retorno a las aulas, el retorno a las clases, el retorno a las clases, el retorno a todas las instituciones educativas de los niveles de educación secundaria. La institución particular Nueva Atenas presente en esta ceremonia especial. Felicitaciones, institución particular Nueva Atenas. Aplausos para los estudiantes atenienses que cada año nos recuerdan la frase de Coracora, la Atenas de Ayapuzo. Aplausos para los estudiantes atenienses que cada año nos recuerdan la frase de Coracora. Aplausos para los estudiantes atenienses que cada año nos recuerdan la frase de Coracora, la Atenas de Ayapuzo. Aplausos para los estudiantes atenienses que cada año nos recuerdan la frase de Coracora. 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 Aplausos para los estudiantes atenienses que cada año nos recuerdan la frase de Coracora. Coracora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esta manera se están desarrollando las actividades programadas por la Policía Nacional del Perú y todas las autoridades de la provincia de Palinacochas respecto a la juramentación pública de la Policía Escolar y las brigadas de Autoprotección Escolar, las BAPES en todo el Perú. ¡Suscríbete al canal! 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 General Mejía, tenga usted seguro de que con ese llamado de incorporarse a la Policía Nacional de Perú, en poco tiempo tendremos miembros de la Policía de la Ciudad de Colacora y la provincia de Palinacocha. Para ellos, un fuerte voto de aplauso. Un fuerte voto de aplauso. Un fuerte voto de aplauso. Felicitaciones por esta demostración en cuanto a coordinación pluriográfica. Un fuerte voto de aplauso. Estamos seguros que las alumnas de la Ciudad de Colacora, en un tiempo muy corto, estarán reemplazando a las actuales integrantes del elenco preventivo de la División de la Policía Comunitaria de la 8ª Macrorregión Policial de Ayacucho. Las mismas que aplauden a las señoritas y vecinas el día de hoy en nuestra ciudad de Colacora. ¡Que viva la Policía Femenina del Perú! ¡Viva 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 la Policía Femenina del Perú! En la plaza principal de la ciudad de Colacora. Un momento contundente, sí juro, y después de haber recibido la imposición de los aditamentos que identifican a la policía escolar. Ingresan ahora un batallón compuesto por hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, mostrando que esta institución educativa a partir del año 22 se convierte en una institución mixta con oportunidad para todos. Fuertes aplausos para ellos y ellas. Es la participación de Nuestra Señora de las Nieves en el nivel secundario y que hace su paso por la fin de fin en la segunda determinación pública de la policía escolar. Con el Estado Mayor, para marcar el paso, de frente, ¡marche! De esta manera hace su presentación el Colegio Nuestra Señora de las Nieves. ¡Una educación, policía, escolar, perecea, institución educativa, Nuestra Señora de las Nieves presente! Fuertes aplausos, gracias Colegio Nuestra Señora de las Nieves. ¡Una educación, policía, escolar, camantó el paso, de frente, ¡marche! ¡Marche! ¡Alto! ¡Con los gregariales, a la derecha, derecha! Seguidamente, el Instituto de Educativa, Nuestra Señora de las Nieves presentará una marinera por el Día de la Juramentación. Marinera por el Día de la Juramentación para la visita distinguida de las autoridades de la Policía Nacional y el público presente. ¡Suscríbete al canal! Margaron por el Día de la Juramentación para la espada distraparano, ¡Marche! Margaron por el Día de la Juramingo Nacional y el público presente! ¡Alto! ¡Marche! ¡Já! ¡Gracias! 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 Reciben las felicitaciones del general Ángel Mejía Escajadillo, quien se dirige desde de la tribuna de honor en esta demostración parcial del colegio Nuestra Señora de las Nieves Señoras y señores vamos a despedirlo con fuertes aplausos gracias institución Nuestra Señora de las Nieves fue la magnífica presentación de la institución educativa Nuestra Señora de las Nieves en el marco de la ceremonia de implementación pública de la policía escolar y la brigada de los municipios escolar nos preparamos para ver la última institución y luego viene la policía nacional del Perú adelante señores de la banda a medida que van pasando los estudiantes gracias a la policía a la municipalidad provincial de Parinacochas se les está entregando sus refrigerios a todos los estudiantes que están participando en esta ceremonia invitamos para que hagas ingreso la escolta de honor de la escuela Abraham Mautua número 24219 de la ciudad de Cora Cora ya hace su ingreso la institución educativa la institución educativa 24219 de la ciudad de Cora Cora 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 de Cora 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 y la ciudad de Cora y los dos Aficionado de la ciudad de Cora y a la ciudad de Cora y a la gente y a la señora y a la mañana ¡Gracias! 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 En la Institutiva Educativa 2421, la Institutiva Educativa 2421 hace su paso por lastyra oficial presentando su saludo y participación en esta ceremonia de juramentación pública de la Policía Escolar y la Brigada de Autoprotección Escolar. Señor General de la Policía Nacional, en este momento ingresa la Brigada de Autoprotección Escolar. de la Escuela 24 con 22 de la Escuela de Curacuera, de la misma forma también están los integrantes de PASES Parinacochas y toda la provincia de Parinacochas, felicitaciones. Es así como el día de hoy, ayer se presentó a las escuelas de la Escuela de Curacuera, y ayer se presentó a las escuelas de la Escuela de Curacuera con la finalidad de prestar seguridad y orden a nuestros educandos. De manera corporativa, la institución Andrés Avelino Cáceres, integrando las brigadas de Autoprotección Escolar VAPES, está cerrando prácticamente este desfile. Nos preparamos para ver el desfile de la Policía Nacional del Perú. Ya observamos al inicio de la pista de desfile, acercándose ya a la tribuna oficial, a la escolta de la Policía Nacional del Perú. Dios, patria, ley. Pueblo hecho ley. Policía Nacional del Perú, más cerca de nuestra gente. A ella viene ingresando la Policía Nacional, conformado por la escolta y la sección de desfile. El mismo que está conformado también por personal femenino que integra nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú 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 pasa por la tribuna oficial en el marco de la ceremonia de juramentación pública de la policía escolar y las brigadas de autoprotección escolar. Este es un día inolvidable para la provincia de Parinacocha, donde su amigo el policía está junto que nunca cerca a nuestra comunidad, haciendo el milón policía comunidad. Y recuerden que el policía es su amigo. Los coracoreños agradecemos esta decisión de descentralizar este acto de la juramentación de la Policía Nacional. ¡Guerdes aplausos para la policía de Ayacucho, la policía del Perú! Todavía la ceremonia no ha culminado. Vamos a esperar todavía que el jefe de línea pida permiso para la culminación de este protocolo. El jefe de línea se presentará ante el señor general Policía Nacional del Perú, Andrés Omejías Cajarillo, para dar cuenta que la ceremonia ha concluido y lo invita a despedirse de la bandera de guerra. Permiso mi general, la ceremonia de experimentación de policías escolares y dirigadas de autoprotección escolar ha concluido. El invito a despedirse de la bandera de guerra de la Policía Nacional del Perú. General, los invitamos para la foto del recuerdo, por favor. A la parte baja ya vamos todos. A la parte baja la policía todavía. Agradecemos a las autoridades, a la doctora Saray Sarmiento.